¡Qué lindo! Pisaño para todos, 5.526, el año que comenzamos a vivir y a palpitar en el día de hoy en el calendario Inca. Y esta tarde vamos a tener un gran evento aquí. Estamos con Víctor Acebo, uno de los organizadores y también de la cultura Inca. Víctor, ¿qué se va a vivir esta tarde en el Año del Sol? Esta tarde nosotros nos vamos a encontrar acá con toda la comunidad, con instituciones escolares... ...para celebrar el nuevo año de los pueblos originarios. Y este nuevo año se le denomina el Inti Raimi, conocido, Fiesta del Sol. De ahí que para nosotros es importante recuperar estas celebraciones... ...porque tienen que ver con aquello que hace a la naturaleza, a la vida de cada ser viviente... ...dentro de este espacio, de esta pacha. Víctor, ¿pueden acercarse cualquier persona, más allá que no sean de la cultura de origen, no? Cualquier persona, precisamente para todos esta celebración, ¿no? Y el Instituto de Culturas Aborígenes trata de presentar esto a la sociedad para conocerla... ...para hacerla suya, porque estas son nuestras rituales y celebraciones antiquísimas... ...donde la valoración está fundamentalmente en la fecundidad que el sol provee a cada ser vivo en la naturaleza. Reconocer esto, la importancia que tiene para nosotros, la nueva energía que tiene que ponernos en cada hombre, en cada mujer... ...y en cada ser vivo que está en la pacha. Por eso para nosotros, hoy esta tarde nosotros acá en este espacio armamos la celebración... ...formando un círculo donde hay música, hay baile, hay comidas y donde hacemos la fiesta... ...reconociendo el valor y la importancia del sol en nuestras vidas. Bueno, Víctor, echa la invitación entonces hoy a partir de la hora 15, aquí en la zona de las Islas de los Patos... ...al frente de lo que era la cervecería, ¿no? Exactamente, al lugar. Este lugar y esta celebración se lo realizamos hace 22 años en este mismo lugar... ...y estamos a orillas del río Suquía, territorio Comechingón... ...y los que van a participar también, los hermanos Comechingones, quienes van a presidir esta celebración. De ahí que entonces invitamos a toda la comunidad a acercarse, lléguense acá para poder compartir este espacio... ...y fundamentalmente cargarnos de energía para mejorar, para continuar caminando... ...y enfrentar todas las problemáticas, las luchas que tenemos cada día en la consecución de nuestros proyectos. Muchísimas gracias, ahí está Víctor Acebo, dándonos más precisiones de esto. Podríamos mandar a los chicos de San Paoli, ¿no? Que vengan a retomar energía, a cargar un poco de buena vibra, ¿no? Bueno, gracias, gracias Franco, gracias, nos vemos, gracias. Hasta el lunes.